Roy agregaba algo, esto de que ustedes tienen que aprender y que tenemos que ir cambiando esta imagen de participación, de forma de trabajar, por la formación del ingeniero. Pero, si ustedes han tenido en algún momento esa dedicación de poder haberse puesto a investigar cuáles eran los nuevos objetivos, cuáles eran las nuevas pautas que pone el CONFEDI del alumno o del profesional ingeniero que tiene que egresar, hay una serie de capacidades, de competencias que ustedes las tienen que desarrollar. Y justamente nuestras materias, digo nuestras, hablando desde cuarto y ahora continuando en quinto, nuestras capacidades como arquitectas, por ahí nos resulta como un poco más, no nos resulta, es una manera más cómoda, si se quiere la palabra, de que ustedes transmitirle esto que ustedes tienen que desarrollar, que tienen que adquirir. Entonces, por eso me interesaba mucho escucharlos, el tema de las expectativas, de esta continuidad de clases virtuales, de aprendizaje a través de los medios tecnológicos, que es un cambio muy grande, por muchas razones, fundamentalmente porque estamos acostumbrados, donde llegamos, nos sentamos, escuchamos lo que la persona delante nuestro estaba en ese momento, arquitecto, ingeniero, licenciado, profesor, etcétera, etcétera, y me voy a casa, y me siento en mis papeles, leo lo que escuché en algún momento, y me quedo con la duda, hasta la próxima. Es decir, ahora, eso ha cambiado totalmente, y es tan importante que ustedes lo aprovechen a este feedback de ida y vuelta, ¿no? De decir, bueno, estamos escuchando, pero en el momento estamos viendo, pero al momento estamos dialogando. Yo, a ustedes no les ha tocado, pero les comento que en la planificación de cuarto año, dentro de las condiciones para que el alumno pueda aprobar la materia, es el que tenga la cámara prendida. ¿Por qué? Porque yo en este momento me siento que estoy conversando con la profe Roy y con la profe Rodríguez, el resto, ah, llegó el mensaje, Gustavo, buenas tardes, qué gusto de verlo. Hola, Cristian, eras vos, no sabía si eras vos o era el nombre que me han puesto nada más ahí. Es decir, es muy grato para las personas que nos gusta enseñar y transmitir conocimiento, el face to face. Hablemos cara a cara, chicos. Ya no es esto de la excusa de decir, no, profe, no me anda la cámara, que si tengo la cámara prendida, se me interrumpe internet. Ya todo es verso eso, todo es verso, hoy en día, así que yo les voy a pedir con todo respeto que nuestras clases de arquitectura sean conectados directamente. Hola, Daniela, qué gusto de verte. Aparte los he visto en el 2019. Entonces, para nosotros, hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué cambiado estás, Lucas? ¿Viste? Sí, tengo la cámara. Profe, una pregunta. Me ven bien porque en mi cámara, en mi cámara yo me veo como en blanco y negro. Excelente, tenemos en la cámara de color bordota en el fondo blanco. Hola, José. Qué bueno, no saben cómo me emociona verlos de hace un año y medio que no los veo. Bueno, más, más. Entonces, estas eran nuestras expectativas de verlos, de charlar face to face, cara a cara, de verles la cara si están enojados, si están cansados, si están atentos, expectantes a lo que estamos transmitiendo. Si realmente, a veces, tenemos un poquito de años de experiencia, como dijo la profe hace un rato, sabemos cuando el alumno está captando lo que nosotros transmitimos, o directamente el alumno está en la luna de Valencia, o está pensando en hidrología que no le ha ido bien. Entonces, por eso yo necesito, y para mí, a mí personalmente, y la profe lo sabe, soy como, me voy mucho por la parte de la persona, ¿no? Más allá de la docencia, de los contenidos y de los conceptos, voy mucho para la persona. Y acá te acabo. Sí, sí. Entonces, por eso digo, ¿cuál es la expectativa de ustedes? Y más allá de, ya hablamos con el tema en general de la FACO. Ahora, ¿esta materia, qué expectativas tienen? Arquitectura en ingeniería. ¡Guau! Sí, en lo personal, me parece que es una materia, digamos, bastante importante, en sentido que viene, una vez, contractural, un poco, todo lo que es de la carrera en sí, me parece. Lo personal, me sirvió en el trabajo, en el cuarto, incluso, en el cuarto, me sirvió en el trabajo, digamos, algo que estuvimos en la materia en ese momento, para no verlo tan monótono, o sea, uno cuando hace un trabajo, o era Excel, o era Word, toda una sola cosa monótona, recta, por decir, lineal. Y esta materia, la verdad, sirve, sirve, aquí, para abrir un poco la cabeza, ¿no? Si bien las calles en sí son puertas, son números, pero también no es todo, uno cuando tiene que diseñar algo, no es todo número, o sea, hay mucho más amplio. Lo personal, parece que es bastante importante. Seguro. Buenísimo, buenísimo. La expectativa de esta materia es eso, seguir en esa línea, y contracturar un poco todo lo que es la carrera en sí. Bueno, muchas gracias, Cristian. A ver, voy a hablar con quien no veo, le voy a preguntar. ¿Francisco? ¿Frizuela? Sí, Arquita. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Qué expectativas tenés vos? Bueno, buenas, digamos, no soy de hablar mucho, pero no, expectativas buenas, digamos, en cuanto a la materia. Pero, a ver, uno cuando habla de expectativas, hola Jacobo, Tomás, ¿cómo les va? Hola Oscar. Buenas tardes. Hola, profesor. Bueno, estaba preguntándole a Francisco, un poco que no lo vemos, ¿qué son las expectativas buenas a lo que vos te refieres? Y voy a tener que hacerte hablar, no hay otra, ¿eh? ¿Qué son esas expectativas buenas de la materia? Contame. Que me pase, por ejemplo, lo del año pasado con diseño, que no llegué a terminar el último trabajo por cuestiones de tiempo. Y básicamente eso, llevar al día la materia. Bueno, pero ¿qué idea tenés vos de qué es arquitectura? Bueno, un poco la profe algo habló, pero ¿vos te imaginabas esto de decir que empezando un tema, por ejemplo, que es el tema de la ciudad? Claro, yo creo que es un planeamiento, digamos, en cuanto a lo constructivo, ya sean ciudades, edificios, etc. Bueno, 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 muchas gracias. Una más y seguimos con la profe, si te parece, Arqui. Sí, sí. ¿A cómo usted me fuiste? ¿Qué pasó? Estaba ahí, se fue. Se habrá quedado sin pila, sin batería, dije a mi hija. Sin pila, dice ella, cuando no hay, se le acaba la, apaga la compu y dice, no hay pila, mamá. Tomás, contame, ¿qué expectativas tenés sobre arquitectura, la materia? Personalmente, yo creo que servir mucho para salir de lo que es monótono siempre, los cálculos, yo soy muy cuadrado, digamos, hablando en ese sentido, y siento que me va a hacer, me va a orientar a lo que es el diseño arquitectónico, algo más normal, considerándome a mí, ¿no? Yo, de todas maneras, este, no, claro, voy a sugerir algo para que lo tengan siempre presente durante todo el ciclo lectivo, es decir, nosotros nos exigen desde la secretaría académica, la universidad, dentro de lo que tiene que ver con la parte administrativa, lo que se llaman, y ustedes saben, nuestras planificaciones. Y nosotros hacemos una elaboración de lo que son esas planificaciones, en donde, entre otras cosas, habla de por qué vamos a arquitectura en ingeniería civil. Entonces, si nosotros, ustedes se toman este trabajito cada tanto de leer la fundamentación de materia, va a ser mucho más fácil para que a medida que vamos desarrollando nuestros temas dentro del ciclo lectivo, podamos ir sabiendo cuál es el objetivo de la materia. Objetivo de la materia. Es decir, más allá de que yo pienso que para mí, hidrología, tengo una expectativa que es una materia que tiene que ver con temas de agua. Por ejemplo, esa es mi expectativa que voy a aprender, todo lo que tiene que ver con, no sé, cómo el cauce del río de la Rioja, cómo voy a generar la contención, cómo voy a hacer el cálculo según el caudal de agua. Si ustedes me preguntan a mí, que no soy ingeniera, qué es el tema de la hidrología, y yo tengo esa expectativa. Y me van a decir, profe, no tiene idea, no es eso. Bueno, entonces, como yo por ahí necesito saber cuál es el objetivo para que estoy estudiando arquitectura, ¿por qué voy a ver esta materia en mi carrera? Y a veces nosotras nos apasionamos al momento de hablar, y hablamos, y contamos, y traemos expectativas, que por ahí, para ustedes les puede resultar como algo, reconozco, un lenguaje como todavía muy nuevo, pero digo, entonces, lean la planificación, lean la fundamentación, cuáles son los contenidos mínimos, cuáles son los objetivos en general que buscamos con esta materia, con el dictado de esta materia, y para ustedes también va a resultar que al momento que se dicten los teóricos, que se dicten los trabajos prácticos, sepan qué es lo que van a lograr una vez que termine el ciclo electivo. Que no sería un poco lo que dijo Francisco Brizuela, y no sería lo que dijo Tomás. Un poquito más alto, es como decir, no vamos a estar fuera de lo que es cálculos, tenemos que tenerlos en cuenta, lo que pasa que en este tipo de soluciones de macro, situaciones, a lo mejor no llegamos a hacerlo acabado, ni al proyecto que sea ejecutivo, que se pueda pasar directamente a hacer, sino que vamos a hablar más de temas globales, pero lo primero que tienen que tener en cuenta son esos cálculos que ustedes van a estudiar, para poder hablar de estimaciones, todo lo que ustedes han visto, tengamos algo en claro, todo lo que tiene que ver con la ciudad es competencia exclusiva, en lo que hace la parte física, digamos, y espacial, de lo que es las competencias del ingeniero y del arquitecto. Entonces, sabe que tienen directamente allí el campo abierto, ¿verdad? Que es la solución que ustedes puedan brindar, son los que tienen más competencia en todo lo que hace a la ciudad. Y bueno, tampoco es el diseño exclusivo, como viéndolo como ornamentación, que lo que son las obras. No, van un poquito más allá, ¿verdad? Cuando lean ustedes las competencias, al día que sientan a leerlas, realmente ustedes tienen competencias como para trabajar en diseño urbano. Y bueno, hay que saber todas estas cuestiones del diseño urbano, por dónde pasan, o cuáles son las variables. Entonces, digamos, tenemos un poco más de práctica y experiencia los arquitectos, los urbanistas en eso, porque hacen la carrera con urbanismo. Lo que sí hace falta decir sí acá, es que nosotros tenemos un acuerdo, que la cátedra no armó, y lo puso a consideración en ese momento, de los departamentos, de las autoridades del departamento, y está renovado ese contrato, ese acuerdo, es decir, bueno, como es tan amplio lo que hace arquitectura, diseño arquitectónico, y lo que hace arquitectura, como algunos lo plantearon desde el punto de vista del planeamiento, hemos dicho, bueno, tomemos en los dos años donde se pueden dictar las materias estas, tomemos por un lado lo de diseño y lo más que se pueda de su entorno, y tomemos lo del diseño ya en la ciudad y lo más que se pueda de su entorno, y nos hagamos cargo en el cuarto año lo que es el diseño arquitectónico, el planeamiento va en segundo orden, y el urbanismo, que es lo que planteamos de que eran nociones como para que entre elementalmente, y sí queda arquitectura, que se cambió el nombre de la materia, antes era diseño urbano 1, diseño urbano 2, después fue diseño, a ver Diana, urbano y arquitectura 1, y diseño arquitectónico, urbanismo, eso, como es la de Diana, pero vos. Entonces, hemos dividido un poco lo que son las unidades, y hemos tratado de poner más cerca todo lo que hace arquitectura, arquitectura y diseño arquitectónico, y todo lo que hace arquitectura y diseño urbano en la de Quinto. ¿Se entiende eso? Por eso es un poquito más el alcance, nada más, y distintas las escalas, y distintos los proyectos, obviamente. Pero no están excluidos los cálculos, porque tienen que tener esa agilidad como para que estimativamente ustedes puedan plantear soluciones trabajando con porcentajes o con valores que sean globales. Entonces, si no están teniendo eso en la cabeza, no van a poder. Fíjense que eso nos va a pasar, y tenemos que demostrarlo, ¿sí? Vamos a leer el programa, así abrimos un poquito más el panorama. Ya lo cuelgo yo, un segundito. Vamos a compartir. Vamos aquí. ¿Se está viendo? ¿Están intentando? No, profe. ¿Pero está intentando hacerlo o nada? Nada. Bueno, ¿qué pasó? Espérate. ¿Está solicitando? ¿Qué me solicitan acá para...? No. Este... Marcana, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué no? Yo voy a apagar un ratito la cámara, voy a descargarlo en un pendrive, así lo pongo en esta máquina, lo saco de la otra máquina. El tema es que ahora, ¿ahora? Ahora, ahora sí, ahí va. Ahí está, profe, listo. Sí, sí, no estaba en su lugar, estaba en otro lugar. Vamos a ver entonces lo que es el programa analítico de la materia, y en este caso está todo lo que hace a las unidades que tenemos que ver, por dónde van los ejes temáticos y cuáles son los contenidos. Y saber que como está planteada el trabajo de la cátedra, es para las unidades, es como tomar un poco de conocimiento, manejar los términos, ver qué variables se manejan, e inmediatamente es realizar un práctico que tiene todo esto incluido. O sea, que tiene que ver mucho con lo que es la unidad. Prácticamente desarrollamos prácticos de cada una de las unidades, ¿sí? Por eso decimos que también es un taller teórico práctico, porque estamos tratando de hacer esto, el cruce y el intercambio, e interactuar con ustedes en cada uno de los temas, ¿sí? Cuando hablamos de la unidad uno y dice urbanismo, es una reseña histórica sobre el desarrollo y trazado de ciudades. O sea, ¿qué es el trazado urbano? ¿Qué es una ciudad, verdad? Entonces dice, ¿qué relación tiene la ciudad con el medio y con la sociedad? Ciudad como trazado urbano, o sea, cómo están viviendo esos ciudadanos en un espacio físico y en un determinado tiempo. Entonces, hay antecedentes de lo que fueron las primeras ciudades, tomando el ejemplo de Argentina, y dentro de ellos La Rioja, por ejemplo, y bueno, cómo eran las ciudades coloniales, cómo eran las ciudades ideales, las urbanizaciones que se fueron proponiendo a través del tiempo, y de allí los ejemplos claros que tomamos son La Rioja, cómo empezó desde sus comienzos, La Plata, en la ciudad de Brasilia, y alguna urbanización que se ha hecho hace poco, que en algunos casos ha sido Puerto Madero, que escuchamos mucho de eso, y tiene bastante de lo que podría ejemplificar un periodo dentro de lo que era el desarrollo de los trazados urbanos, que se ha dado con este, que se ha dado, pero manifestado totalmente también en nuestra ciudad, en nuestro país, digamos, porque son ejemplos de recuperación de grandes zonas y pasarla a funcionar como otra cosa. En lo que hace a planeamiento, vamos a ver qué son los elementos urbanos, a qué se refiere cuando habla de la imagen de la ciudad, cuáles son los elementos de la ciudad que interesan a esta imagen, y vemos la definición que se hizo, sobre todo es un arquitecto y planificador que se dedicó mucho al tema este, o sea, Kevin Lynch. Y entonces, ¿cómo se aplica si queremos tomar todos esos elementos y esos conocimientos y ese mínimo esfuerzo que hizo este hombre, que creó casi una herramienta de trabajo como una metodología de diseño urbano? Vamos a saber por qué decimos esto. Y entramos en el planeamiento y el diseño urbano, que es lo que más queremos desarrollar, ¿verdad? Y entonces vamos a ver una primera parte de lo que es, cómo es el enfoque, cómo son los procesos, cómo es un plan, como un instrumento que se toman decisiones sobre él, las acciones en materia de planificación, por qué decíamos que nos excede como capital, como territorio geográfico de la capital, y pasa a tener justamente toda una influencia que a veces alcanza, más allá de lo que es el país, más allá de lo nacional. En este caso está puesto en territorial nacional, o sea, de lo más grande a lo menor. Y dice, ¿cuáles son los instrumentos que nosotros podemos manejar allí? Y entre esos instrumentos, ¿a qué se llamó planes reguladores? Planes de ordenamiento urbano, que son más o menos los que estamos manejando ahora. ¿Cómo se daba la planificación cuando empezó? Porque no es una ciencia que se manejara, digamos, en la antigüedad, es una cosa bastante, bastante nueva. ¿Cómo es la planificación que se le llama estratégica? ¿Cómo es una planificación que es proactiva? ¿Cómo ha evolucionado esto en el tiempo? Este concepto y esta práctica, ¿verdad? Y después decimos, ¿qué son los fenómenos urbanos? O sea, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos decir y reconocer como fenómeno el crecimiento en una ciudad, la expansión, la rehabilitación, la descentralización urbana? O sea, ustedes, si hoy escuchan a algún funcionario y a algunos técnicos, dirán, el esponjamiento urbano, pueden decir lo que es la recuperación urbana, en casos físicos que se han materializado, ¿verdad? Que solamente no es que una ciudad crezca todo nuevo, sino que se dan otro tipo de fenómenos que podemos manejar y que tenemos ejemplos. Y vemos el planeamiento y el diseño urbano en una segunda parte, que ya es aplicando todo lo que sabemos como herramienta de lo que sería una metodología de trabajo, aplicarla, hacerla trabajar como en tiempos, saber programar ese tipo de acciones o etapas que tiene, ¿cuáles serían las áreas de intervención? Si tienen que ver con lo que es los tiempos y las acciones, o si están totalmente desconectados y se habla de sectores, ¿cómo sería la selección de las áreas? Y aparecen algunos instrumentos como el FODA, una propuesta urbana general, los objetivos para esa propuesta que queremos desarrollar, tanto los generales como los particulares, y cuáles serían las líneas de acción, pueden ser directas, y cómo se manifestaría esto, que sería en proyectos. o proyectos. En la unidad 3 vamos a ver qué pasa con el diseño de las obras. Entonces, según las necesidades, van a ser distintas obras, y van a tener distintos componentes, y va a tener una clasificación, y va a haber una serie de obras que pueden ser complejas, y otras que pueden ser más simples, ¿verdad? Y allí vamos a empezar a hablar de estas obras de la ciudad, y que hacen al diseño urbano, y que son los servicios de equipamiento. Estas son obras que existen, que se deben hacer, se deben materializar, y son compatibles, en algunos casos, o no, con las viviendas, ¿sí? o las complementan. Entonces, el análisis y desarrollo de las distintas tipologías de edificios, nosotros encontramos en la ciudad, para la administración, para la recreación, para la cultura, para la salud, para la educación, y otras. Y vamos a ver por qué acá se habla de oferta y demanda, y cómo es este término de equipamiento, cuando decimos servicio de equipamiento, por qué le incluimos las variables de oferta y demanda, que a veces pueden terminar siendo índices, que son justamente los que sirven para evaluar y para poder cuantificar lo que es el cumplimiento, ¿verdad? Si realmente están desarrollando los, o si cumplen la función para la cual fueron creadas. El análisis y desarrollo de distintas tipologías de conjuntos habitacionales, el parque industrial, como otra obra que podemos encontrar, y que acá tenemos de ejemplo en La Rioja, cuáles son las reglamentaciones vigentes. Vamos a ver en el punto 2, aparte de esos servicios de equipamiento, vamos a ver la infraestructura básica de servicios, y vamos a ver obras complementarias, esquema de cómo se distribuyen, políticas de prestación de esos servicios, oferta y demanda, modos de resolverlo, si tienen flexibilidad, si pueden crecer o si están programados tipo etapas. ¿Qué va a pasar? Estos servicios básicos con la infraestructura estamos haciendo alusión a lo que es el agua, lo que es la luz, y lo que es el gas, por ejemplo, para La Rioja y las obras que haya de desagües, o sea, todo lo que se está incorporando como servicio. Después va a haber unos servicios que no son ni los de la infraestructura básica ni los de equipamiento, son los públicos urbanos, y estos son cuáles serán, o sea, qué características tienen y qué competencias cumplen, o sea, con qué objetivos están creados, y eso será el mantenimiento de las áreas públicas, las áreas verdes, o sea, son cuestiones que hacen más a lo que podríamos llamar el barrio, o sea, varias casas juntas, entonces, en los proyectos que habíamos hecho el año pasado, bueno, no están solos, están puestos en una manzana, la manzana forma parte de un barrio y forma parte de un sector más grande y a veces forma parte de un área de la ciudad, ¿verdad? Y entonces, todo esto que hace a lo que decíamos que nos deben prestar como servicios, ¿cómo son? Y al decir que son públicos urbanos, vamos a decir que hay alguien que tiene que manejarlos y que no es justamente ni el gobierno de la provincia, o sea, no es el poder ejecutivo, sino es justamente una administración que está más en competencia con la ciudad que son los municipios, por ejemplo. hasta allí vamos a saber todas estas variables que se manejan en la ciudad y vamos a conocer todas las diversidades que pueden haber y todo lo que hace a las características de sus componentes. Y nos quedó este tema de la unidad 4 que es la que estaríamos trabajando desde el año pasado con un poquito más de profundidad y empezamos a ver que si bien están las casas en un barrio, el barrio está dentro de una ciudad que tiene sus obras infraestructura que tiene todo todo un sostén y una y una infraestructura una estructura que va por debajo por arriba pero que le sirve de sostén existe los problemas de las grandes ciudades en cuanto a la ecología urbana o sea, el problema ambiental está siendo objeto de estudio ya y de compromisos ya a todo el nivel de lo que hace a un país o sea, no es solamente que como estudiantes universitarios sino que lo tenemos que meter como una sería como una agenda básica que se tiene a nivel mundial y hoy está siendo tratada así existe el pacto global que antes era según una agenda y bueno el pacto global es el resultado de un escrito pero que se transforma en cualquier cantidad de situaciones problemáticas a las que se le busca solución y que no se las trata individualmente o sea el problema de que hoy haya un cambio climático que se está notando y que está haciendo estragos en lo que es en el mundo el problema de que haya la situación del agujero de ozono parece que está tornándose otra vez está mejorando que es lo único que casi ha mejorado pero pareciera que el hecho de que el COVID nos volvió un poco a hacernos respetuosos de lo que es la naturaleza y no intervenir tanto porque nos aisló nos hizo guardar a todos y no hicimos parece que ninguna no tuvimos cabida en lo que eran las acciones sobre la ciudad dio como resultado que justamente el hecho de que aparecieran sobre las calles algunas especies que nunca habían aparecido que estaban en el zoológico ha hecho que justamente para el agujero de los zonas le hiciera bien entonces pareciera que es el único problema mundial que se está tratando de solucionar no sé si definitivamente pero que está mejorando y aquí teníamos que ver todo porque el que tiene alguna incidencia en lo que es la naturaleza hace que tiene que intervenir y tiene que meter en su mano su acción en algo que es un bien público es de todos entonces si todos estamos teniendo conciencia de que lo que hagamos es para todo el mundo y encima para generaciones que no es solamente la nuestra sino las que nos van a seguir ¿qué va a pasar? todos tenemos que hacernos el compromiso de decir bueno che acá paramos y empezamos a actuar de otra manera y bueno entonces empezamos a hablar de lo que es el medio ambiente y el desarrollo urbano el desarrollo sustentable cómo promovemos ese desarrollo sustentable cómo es la relación de un ciudadano con su ambiente de vida qué puede hacer para no hacer daño para hacer solamente incidir pero mínimamente para que no deje para las generaciones futuras ningún daño que no sean ellos los herederos de eso las políticas que se pueden seguir y la gestión para integrar el medio este medio que está formado por distintos variables distintos agentes el ambiente y el desarrollo de ese ambiente las nociones elementales sobre la arquitectura que tiene mucho peso que tenga que ver con esa parte del digamos el ecosistema biológico y el clima entonces si tenemos materiales si tenemos algunos recursos que podemos usar bueno hagamos de esto una arquitectura bioclimática usémosla porque es un beneficio de todos entonces las nociones elementales de ese diseño cuando hablamos de que es bioambiental y la mitigación del impacto ambiental o sea ese impacto ambiental que ha sido y es negativo cómo podemos hacerlo cómo podemos leerlo cómo hay provincias que están manejando una serie de formularios que los usan después justamente para el estudio para procesarlos en el tiempo y tener mejores condiciones quiénes son los organismos competentes en este tema en el caso en que se está materializando algunos ejemplos de casos y qué hacen a la provincia de Mendoza San Juan están muy cerca nuestro o sea por qué no nosotros podemos ir por lo menos viendo que se hace y algunas cosas copiarlas en lo que hace a los problemas estos pero ya tomados a nivel de Latinoamérica bueno la ciudad de Medellín Colombia también fue objeto de una de una intervención que está buscando todo esto y algunos casos de tratamiento de cuestiones de lo que hace a todo lo bioplimático a todo lo que hace al medio ambiente que han sido materializados o en algunos casos han quedado como proyectos utópicos o sea que nadie sabe si se van a hacer o no pero son proyectos propiamente dichos de lo que es una solución para lo que fuera una gran ciudad ¿verdad? como el caso este del caso de Utopía Urbana que era Dragonfly que es Dragonfly para New York entonces con todo eso ¿se me cortó a mí o se cortó? no ¿ustedes no me ven? ¿me escucha? creo que fue usted profe perdón entonces yo escucho corta bueno el tema de lo que es cuando Diana dijo de la planificación la planificación es la propuesta que organiza cualquier docente para su grupo ¿verdad? para la responsabilidad de él y entonces tiene distintos parámetros que se van analizando un poco acá en lo que hace a la introducción de la materia lo hemos dado o sea como es este intercambio de enseñanza aprendizaje como es el trabajo de taller que pretende integrarlos y no hacerlos trabajar sobre algo teórico o no tener la posibilidad de poner en práctica o de hablar en la realidad de las cuestiones que están tratando teóricamente es como presentarse y decir bueno integremos un taller de trabajo y trabajemos no solo para decir bueno estoy cursando la materia de arquitectura y no es una clase magistral que me meto en algún link de lo que sea global y podemos encontrar otras soluciones el planteo es este para la cátedra con este se concursó con este se puede dictar entonces después ustedes lo van a leer pero son los elementos que podemos usar los hemos usado en cuarto y si hay algo más nuevo más evolucionado también echaremos mano a eso a mí me hicieron me acercaron un documento que es para trabajar con todo lo que hace a la normativa del municipio pero que lo están haciendo como una experiencia piloto para Buenos Aires para Cava y entonces el hecho de que no tendremos que ir a la municipalidad que ya el nombre habla como si fuera un un disfraz una vestimenta arcaica que uno tiene que entrar a IBER hay cosas que se tienen que ir haciendo difusión y hacerlo más cercano y más fácil de entender por la gente y no tener que ir para empezar a hacer la vereda la casa o para empezar a construir o para tener la luz tener que ir a un municipio a una oficina que nos atiendan y que nos vean y que les digamos mira este proyecto va a estar en tal lugar el que iban a hacer ustedes cuando fueron a preguntar que fosa había que fosa bueno tener ese tipo de material digitalizado y si eso anda bien lo van a traer a la ciudad o sea a toda la ciudad del interior o sea lo están probando en la muestra piloto en Cava si anda para allá veremos qué elementos de esos podemos traer para acá que sean positivos y a lo mejor ustedes entran en una en una link que les den y realmente van a tener todo eso a la mano lo van a tener ustedes sin tener que ir a hacer ese trámite municipal ni tener que llevarse a copia ni siete ni dejar el original para que le aprueben una tipología ¿de acuerdo? entonces todo lo que vaya saliendo nuevo lo vamos a ir tratando de usar que se use acá y si no por lo menos saber que existe y que el día que si ustedes están sentados allá o tienen la posibilidad de orientar o dirigir a alguien les sepan pedir cuáles son los elementos que van a ser útiles y cuáles se pueden ir innovando el tema de la de la gestión de un empleado profesional o técnico dentro de una repartición es importantísima o sea no piensen que van a ir a trabajar en una oficina donde le van a decir mira tienes que hacer esto copiar esto pegarlo y sacarlo no ustedes tienen que pensar que son personas que van a estar trabajando en una cuestión que es dinámica que tiene que ir al ritmo de lo que va sucediendo en la ciudad y entonces proponiendo cosas y bueno y haciendo su carrera ahí que sirva donde estén no esperar a que sean como decían antes bueno no los empleados públicos se la pasan tomando mate no hacen nada no hay que gestionar el trabajo también y se está enseñando y se está aplicando así el profesional tiene que saber gestionarse su lugar de trabajo y no quedarse con que va a haber un jefe que le va a pedir y ustedes le van a responder cuando acá habla todo bueno de la mecánica de trabajo y hablábamos de que teníamos la posibilidad de haber ido y lo quiero seguir haciendo porque existe esta ciudad o sea se hizo un prototipo un modelo de ciudad ya habrá como seis siete años casi ocho años o más chicos no sé cuánto hace en la ciudad de San Luis que es aparte de su trazado urbano original en un momento estoy hablando de siete años y no pongámosle que es el año al año 2000 para trabajar al año 2000 se materializó esta ciudad que se trata de otra ciudad como si fuera un satélite de lo que es la ciudad de San Luis y este satélite está a 20 kilómetros por una ruta que no es la que va a la ciudad original o capital de San Luis y allí se implantó esta ciudad que tenía todo un objetivo de funcionar como un portal digital con estudios de alta jerarquía o sea universitario era 2000 sí y este digamos la década del 2000 y fíjense que con 6000 hectáreas y 12000 habitantes era para tratarlo ya como una ciudad y tiene toda una cuestión que ha sido cómo ha evolucionado eso en el tiempo si es 2003 hace 18 años que está esa ciudad y veremos cómo ha ido pasando y qué le ha pasado de lo que fue originalmente planteado ya que tuvieron la suerte de poder materializarlo a lo cómo funciona hoy y cómo las cosas se van recuperando se van rehabilitando para que tengan realmente un uso eso era viajar no era el COVID esto era en época de otras planificaciones pero bueno dejemos la puerta abierta como para hacer a lo mejor si nos organizamos mejor podemos hacer una visita virtual que también puede ser entonces siempre dice como ejemplo de intervención como fenómenos de crecimiento pero el caso este separado de la ciudad y con unos hablar de 20 kilómetros de generar servicios de ir con el agua la luz y todos los servicios que hagan falta las comunicaciones los servicios de seguridad los servicios contra incendios o sea que todo eso funcione ha sido un esfuerzo grande después veremos cómo fue veremos justamente cuál fue el momento y el momento en cuanto a economía que lo pudieron hacer ellos y bueno y de ahí sacaremos nuestras conclusiones en el caso de lo que es la propuesta del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje como siempre desde hace desde el 17 estamos trabajando con el perfil del alumno o sea es un trabajo de enseñanza pero que se centra en el alumno y justamente en el perfil de ciertas capacidades que se quieren lograr en ese alumno entonces esto se arma como una respuesta en la planificación y va dando distintos parámetros lo que nos lleva a tener resultados de aprendizaje o sea para qué enseñamos y qué es lo que resulta de ello y poder hablar de bueno de que el programa se va concentrando en todo esto y va teniendo distintos desarrollos hasta que se llegue al producto o sea a ese resultado de aprendizaje en este caso va a haber resultados de aprendizaje para las unidades que hemos dado para los grandes temas y cómo va a ser la evaluación que es muy parecida a la del año pasado porque en digo en arquitectura con alguna variable puede ser este en lo que hace a la a la formalidad pero en el momento de que sea este virtual y que sigamos siendo virtual podemos evaluar también porque tenemos los instrumentos pero la idea es evaluarlos con algunos este trabajos que son integrales y evaluarlos con trabajos prácticos específicos y también con otros modos de evaluación que no son ni el trabajo práctico ni una prueba común sino que puede ser un test o puede ser este algunos de los que se aplican algunas herramientas que podamos aplicarlas y hacerlas vía campo todo esto puesto en la práctica ya el año pasado y evolucionado y mejorado para ahora cómo van a ser esos criterios de evaluación cómo van a ser los instrumentos para evaluar lo que acabamos de decir qué saberes pretendemos nosotros de la cátedra que tengan ustedes y en qué tiempo se va a lograr eso en esos términos hemos armado para los temas o sea he armado en este caso yo que la concursa y Diana que es JTP pero bueno cuáles son las condiciones de la promoción cómo hacemos que entre esta resolución del consejo directivo de la UTN de nuestra casa de nuestra institución y cuál fue el que se aprueba y por qué sacamos la aprobación directa que sería la promoción que ustedes manejaron el año pasado qué notas tenemos que tener concretamente para sacar eso cuál sería la aprobación que no es directa y van a un examen final o sea una condición de regular y cuál sería lamentablemente la que no se regulariza ni la que alcanza ningún nivel o sea que es la no aprobación y eso serían para las notas de 1, 2 y 3 que esperemos no salga ninguna eso en qué tiempo lo vamos a desarrollar todo lo que hace la bibliografía que mucho de ese material lo podemos darnos el lujo de tenerlo y prestarlo hacer que ustedes ya puedan llegar ya sea con apuntes o con fotocopias cómo hacemos con esto de que tenemos algunas webografías o sea habrá algunas cuestiones que podemos entrar a la web y podemos tratarlas y sobre todo sacar las conclusiones nosotros y ir orientándolos hacia dónde lo van a buscar para que no porque es un mundo de información pero saber cuál es la que más se acerca a lo que estamos buscando en este caso eran los alumnos con visitas a empresa o trabajo de campo bueno el año pasado terminamos organizando vía telefónica el contacto de que algunos pudieron ir a ver a algunos funcionarios pero conseguimos que les dieran un turno y que los atendieran en otros casos como la virtualidad nos agarró todos medio mal parados no pudimos pero sí hicimos que llegaran a la cuestión de los antecedentes que necesitaban y si no se manejaron con las páginas que hoy en día están funcionando de todos los organismos como es la atención a ustedes fuera del horario de clase que es este grupo de WhatsApp que funciona a mil y ya acá es algo más serio y que este año queremos materializarlo el año pasado fue contarlo como un proyecto que teníamos pero ya tenemos los docentes comprometidos y hay un grupo de cuatro alumnos del año pasado que hoy estarán haciendo el trabajo final pero que lo vamos a tener en el grupo y vamos a tratar de materializar un proyecto de extensión o sea la cátedra trabaja estudia está haciendo todo este intercambio de información pero la va a poner a disposición de alguien en alguna cuestión que haga falta todo lo que vamos a desarrollar acá en cuanto a proyectos es porque estamos encontrando que son demandas que hay o sea no están solucionados o están solucionados y funcionan más o menos se entiende nos vamos a ir a hacer un proyecto de algo que se yo hacer un edificio para el Ministerio de Obras Públicas no, no, no vamos a hacer cuestiones que sean más directas en lo que es requerimiento demanda que hace falta y a lo mejor el nivel es barrial y no es de la provincia ¿estamos? y como nos vamos a articular justamente con cuarto y quinto año para el trabajo final es directo lo que va a hacer falta y como son las evaluaciones que les tomamos esta que digo que pueden ser por el campo o no que no son pruebas de temas de hojas y hojas y folios sino que son cuestiones que hacen a tipo test hay otra que es un test gráfico donde pueden concentrar toda la información y sintetizarla y bueno esto es el anexo 1 que era cuáles son las actividades y estrategias a emplear en el curso ¿quedó esto más o menos claro? a mí me interesa que sepan dónde están parados y a dónde van a llegar ¿sí? sí si más seguido y bueno yo atiendo cualquier observación si me dicen miren no esto no lo entendí propongo que sea mejor estamos totalmente yo calculo que yo hoy todos abiertos a considerarlo ¿verdad? eso en el momento en que sepan realmente y que estén ubicados y orientados en lo que estamos hablando en el caso de la planificación esta parte de lo que hace al desenvolvimiento en la en la hora que tengamos de comunicación sea virtual o sea presencial en lo que va del año se habla de después de julio bueno regio vamos a trabajar sobre este esquema y sí si es presencial a lo mejor le vamos a pegar una actualización y veamos si podemos cambiar algunas cosas que fueron limitadas porque era virtual ¿de acuerdo? en cuanto a lo que hace a la a la programación después va a estar disponible para ustedes una programación que está desde el número de horas que tenemos por clase saben que tenemos los lunes y los miércoles bueno se afectan unas horas los lunes en dos módulos de horas cátedra y cuatro el miércoles bueno todo eso planificado día por día para saber cuántas clases podemos de acuerdo al calendario académico y sin ningún este otra impronta pero que sea justamente este de la escala de lo que es una programación poder llevarlo en adelante hasta el día en que el calendario académico dice bueno señores acá se termina el segundo cuatrimestre y donde están ahí todo lo lo que hace al programa y a los trabajos prácticos que tenemos que ir encarando a partir de cada una de las unidades en cuanto a gente yo me voy a volver voy a dejar de y entonces voy a saber si hay más gente hay 12 somos 3 9 siguen siendo este bueno parece que no no esperemos que el lunes podamos juntarnos si hay gente de recursos antes de toda manera creo que de los recursos antes los dos casos que teníamos se van a ir incorporando en distintas etapas pero no es ya porque han llegado a alcanzar algunos objetivos que nos han cumplido y van a hacer que en la programación se incorporen en otro momento desde ya sepan que cuando uno trabaja en este tipo de programaciones es importante casi casi que es una herramienta de lo que es la planificación ir contando con una agenda cada uno ustedes tienen una agenda que puede ser de trabajos o de contactos si ustedes tienen contactos porque son compañeros de ustedes son gente que se ha recibido y ha salido de la UTN pueden ser parientes puede ser por otro rango de proximidad con lo que es las oficinas públicas lo que son los entes privatizados que se yo la madre el padre el primo trabajan por favor agéndense eso cosa de que cuando lleguemos a los trabajos si hay alguno que tiene proximidad contacto con alguien más allá de lo que son los técnicos que nosotras contactamos y que son los ex alumnos nuestros los que están al frente también nos han atendido de primera y todo bien para tener ese contacto bien aferrado y poder sacarle el jugo poder trabajar con ellos porque vamos a tener en alguna de las etapas que trabajar casi todos tenemos algún pariente o alguien que está trabajando más allá de lo que sea virtual que lo vamos a necesitar con más razón para tener el contacto telefónico primero o lo que sea presencial Diana querés hablar Adriana ustedes suerte en la cátedra yo solo agregar que estaría bueno que como vamos mejorando como dice la profe el año pasado fue todo a prueba y error un poco como todos todos los alumnos los profes la universidad en general sí me parece que estaría muy importante que podamos incorporar la herramienta del campus virtual este año son espacios oficiales en donde nos quedan registrados a nosotros les queda un registro para ustedes queda el registro ante la universidad de las acciones de las actividades de las evaluaciones que se puedan llevar a cabo entonces es un respaldo que les sirve a todos así que ese tema es una de las que estén todos habilitados que no tengan inconvenientes es decir esto lo planteamos desde el primer día para que si hay algún inconveniente comiencen a hacer las diligencias para que eso quede funcionar bueno ¿qué hora es? 18.32 en principio nos vamos a ver el lunes ¿sí? primero vamos a hacer acá con algunas cuestiones de que hablemos personalmente con cada uno de ustedes pero lo que sería de clase el lunes y ver de definir esto directamente estos primeros grupos de trabajo porque ya el lunes ya van a tener un tema para ir desarrollando si vemos que después se incorpora gente bueno sumaremos a los equipos que están pero ya ahora puedo considerar con nueve personas más o menos de a dos por grupo puedo trabajar entonces vayan pensando quién puede ser para el lunes la persona que va a trabajar el lunes el horario es 21.45 estén acá porque lo que es Diana y Adrián están yo lo mejor termino con primer año y cuando venga primer año sé que va a ser después va a ser en abril todavía no comienza pero bueno siempre vamos a arrancar a esa hora y vamos a tratar de hacer de que si por ahí estamos desocupados antes podamos arrancar y terminaríamos antes también de las 23.15 que a veces un día lunes se nota están cansados pero bueno la idea es esa es un módulo cortito vamos a ir acomodando las tareas a lo que podemos desarrollar en un tiempo cortito y vamos a dejar las que tienen mayor tiempo de desarrollo para hacerlo a los días miércoles que se hace de corrido y que se puede manejar tranquilamente ¿verdad? no sé Adriana de lo que vos más o menos manejás el grupo de whatsapp ya los incorporé a todos no sé si ya lo vieron va a ser una de las formas de comenzar como dijo Diana al principio siempre estamos abiertas digamos de que ustedes puedan plantear las dudas que tienen siempre estamos predispuestas posiblemente le vamos a dar un correo también y bueno es el uso de la plataforma como dice Diana ¿no es cierto? y aprovechar la materia y bueno de esta forma virtual me parece que es una oportunidad viendo el lado positivo de crear como un pensamiento digamos es un aprendizaje creativo ¿no es cierto? porque es como un desafío es diferente pero no por eso malo digamos negativo ¿no? así que bueno le damos la bienvenida y bueno vamos a estar en contacto con el grupo siempre se va a comunicar todo por ahí solo una agregar más que digo los que ya están en el grupo por ahí después saben de los compañeros que se puedan sumar a esta materia le pasan por favor el enlace para que se agreguen y se incorporen directamente al grupo de WhatsApp trabajaríamos con el WhatsApp y vamos a trabajar después bueno con el campus virtual y vamos a trabajar con lo que es algún lugar más allá del campus donde podamos poner lo que no es definitivo de presentación sino que son cómo van evolucionando ustedes y cómo llegamos a ese producto que sí queremos subir al campus entonces ya vamos a usar las otras herramientas Adriana que será el correo de acuerdo a la necesidad bueno lo que dijo Diana al principio de que necesitamos que estén con la cámara yo comparto totalmente surgió justamente de que todos nos ponemos un poco molestos en el momento en que estamos trabajando primero era con un apellido con un nombre que a veces no ponen ni el apellido y con un puede ser un ícono una cosa una imagen un símbolo que a ustedes les importa como puede ser el club de fútbol preferido y no sabemos mucho más allá de la persona que es importante tener este intercambio visual creo que desde chiquitos ya fuimos criados para hablar con alguien que tiene una cara tiene ojos tiene sí si bien no podemos percibir más que eso a nosotros nos da mucha información el hecho de que estén allí online en verdad que los podamos ver presentes y será porque nos falta esta cuestión de la virtualidad que no es tampoco la enseñanza a distancia que capaz alguno ha hecho alguna experiencia y que no es solamente enseñanza a distancia hay otra cuestión que hace la virtualidad si quieren alguna consulta si quieren plantear alguna inquietud si por ahí para hoy ya quieren cortar o sea yo ahora estoy esperando algún intercambio con ustedes hasta acá está más o menos no tengo ninguna consulta pero ahora cuando yo hable Cristian de mi parte si me bien si me parece importante tener definido los grupos de de trabajo para la próxima clase porque el trabajo práctico es intenso es extenso es profundo entonces para que podamos ir después no vayamos a contratiempo que se puedan ir haciendo las consultas correspondientes hay que buscar el material bibliográfico hay que hacer las consultas entonces y tenemos una teoría que dictar entonces les sugiero que las cosas con tiempo y si es posible por ahí en el grupo ya las puedan subir y decir bueno profe hay un grupo ya está conformado y es este no sé si cuando uno llega ya a la clase próxima y vamos a tener que decir bueno vos quedaste no armaste vos con este vos con el otro y bueno se acabó la sonrisa a alguno no le cae bien pero es lo que realmente se da como consecuencia ¿verdad? está bien que estamos un poco condicionadas profe porque no saben cuántos más se puedan sumar pero no hay lista o sea están abiertas las inscripciones no sé hasta qué día pero por lo menos los que están presentes y los que hoy ya se están viendo que sepan que se pueden coordinar por ahora se puede armar un equipo de dos compañeros tranquilamente alguien ahí abierto a recibir un compañero sobre todo y por qué decimos esto que no puede ser un grupo de cuatro por ejemplo de los que están presentes ¿por qué? porque los ejercicios o los temas que se van a asignar a cada uno de los correspondientes al trabajo práctico uno son que sí o sí hay que desarrollar esos temas entonces hablamos de cinco temas profe ¿no? de que hay que asignarlos entonces hay que estar pensando en eso bueno el resto Oscar ¿se fue? ¿Pastrana? no aquí sigo solamente que se quedó sin batería de mi celular no ninguna duda bueno ¿Jacobo? aquí estoy no tampoco ninguna duda solamente quería hablar después con el arquitecto Nieto pero respecto a diseño no estoy me fui próxima miércoles cámara prendida teléfono con pila dijera Renata o batería computadora con batería así que y por favor sopa de letras para que hablemos bueno Lucas no sé ¿alguien que nos quiera agregar algo? José para lo que vos no tiene el micrófono bueno no te vamos a estar atormentando que escribas entonces trata de conseguirlo y tenés que estar vos Tomás Tomás Centeno ¿tenés algo para agregar? ¿querés decir algo? no nada se entendió muy claro bueno me alegro en la práctica Daniela que no creo que hablamos todavía este no sé quién más queda Gustavo Salazar en la práctica van a ir surgiendo este algunas cuestiones que bueno iremos aclarando y vamos a ir este poniendo este más interés o más desarrollo digamos pero bueno esto se va a dar cuando le tenga el momento ¿verdad? entonces Lobato me pone que bueno que es muy interesante yo quiero que sepan que estamos buscando la forma de hacerle más clara y más práctica la situación de que ustedes salen y la mayoría creo está estudiando para poder vivir de esto y decir bueno está me independizo entonces busquémosle todo lo que puedan encontrar y todas las inquietudes que tengan sáquenlas acá porque inclusive se abre mucho la cabeza uno empieza a pensar en cosas que no no se le ocurriría pensar son ustedes desarrollados con el título y salen a buscar qué van a comer qué van a darle de comer a su familia a la gente que tengan a cargo que supongo no se van a quedar solos algunos se quedará si quiere pero no sé todavía no está aprobado eso de que van a hacer el prototipo va a hacer que viva el hombre solo ¿verdad? todavía está viviendo en familia distinta o como dicen ensamblada pero bueno tiene que tener la responsabilidad sobre su grupo familiar compartido con su compañera con lo que sea pero usted tiene que saber que tiene que traer con su trabajo por lo que a él le gusta le apasionó y para lo que dedicó seis, siete años de su vida justamente le sirva para que pueda rendir el fruto y decir bueno con esto vivo o de esto vivo y si no no es ninguna deshonra pero bueno no se haría el caso de hablarlo ahora el tema es decir bueno usted mira yo tengo un título y estoy en una ciudad en que hacen falta taxistas y bueno salgo a manejar un taxi porque tengo que vivir o sea el hecho de que tengamos que comer nos hace que tengamos ciertas cuestiones que bueno no podemos cumplir lo que nos gusta pero mientras tengamos la tranquilidad y el placer de hacer lo que nos guste a lo que le entregamos ocho años escuchen es un capital altísimo de la vida de ustedes la parte más productiva la parte que tienen más abierta la cabeza que tienen más posibilidades de ser activos lo dedican a esto o sea sáquenlo del jugo no sean sonsos piénsenlo bien bueno no vamos a seguir porque parecemos ya está buenísimo de mi parte me encantó volverlos a ver deseo que tengan tengamos un excelente año este que sea provechoso que sea fructífero y bueno y que le pongamos las pilas porque el último año chicos de cursado así que doble doble expectativa para ustedes después ya quedan contactos muy muy armados por ustedes porque si no no van a tener la asistencia digamos que tienen ahora que pueden venir con días programados y otros días que salgan así tipo por alguna necesidad bueno nos estamos viendo entonces el lunes 21 a 45 ojo que hay muchos lunes este con por eso me ha costado a mí todavía no logro terminar bien esa programación porque hay muchos lunes de feriado puente entonces nos está costando un poquito a mí sobre todo poner bien la tarea que sea que se pueda interrumpir o la que se pueda seguir sí por la por la complejidad que tengan bueno estamos nos estamos viendo buenas tardes buenas tardes hasta luego buenas tardes hasta luego no eh profesor pone dejar de grabar arriba dejar de grabar arriba recording sí para arquitecto Daniel dígame Jacobo cómo le va cómo anda pronto espera un frato espera dame dos minutos que no puedo dice do you want to record sí sí sí